Música Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, como niños recién nacidos busquen la leche espiritual no adulterada para crecer con ella sanos, ya que han gustado que bueno es el Señor. Acercándose al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también ustedes como piedras vivas entran en la construcción del templo del Espíritu. Formando un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que los llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz admirable. Los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora la han alcanzado. Queridos hermanos, como forasteros en país extraño, les recomiendo que se aparten de los deseos carnales que hacen guerra al Espíritu. La conducta de ustedes, entre paganos, sea buena. Así, mientras los calumnian como si fueran malhechores, verán con sus propios ojos que ustedes se portan honradamente y darán gloria a Dios el día que Él los visite. Palabra de Dios Salmo responsorial Entren en la presencia del Señor con vítores Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con vítores Entren en la presencia del Señor con vítores Sepan que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren en la presencia del Señor con vítores Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Entren en la presencia del Señor con vítores El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entren en la presencia del Señor con vítores Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno empezó a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Muchos lo increpaban para que se callara Pero él gritaba más Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo Llámenlo Llamaron al ciego Diciéndole Ánimo, levántate que te llama Soltó el manto Dio un salto Y se acercó a Jesús Jesús le dijo ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó Rabuní, que recobre la vista Jesús le dijo Anda, tu fe te ha salvado Y al momento recobró la vista Y lo seguía por el camino Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino Sacerdocio Santo y Pueblo Elegido De la primera lectura La idea del sacerdocio santo Nos recuerda que tenemos el privilegio De acercarnos a Dios Y adorarlo en espíritu y en verdad Podemos tener una relación directa E íntima con nuestro Padre Celestial Este sacerdocio También implica la responsabilidad De interceder por los demás Y llevar su carga ante Dios Debemos ser canales de bendición y gracia Para aquellos que nos rodean Nos recuerda también Que somos linaje escogido Sacerdocio real Nación santa Pueblo adquirido por Dios Estas palabras nos hablan De nuestra identidad especial Como hijo de Dios Hemos sido separados del mundo Para hacer de su propiedad exclusiva Y reflejar la gloria de Dios en la tierra Fe y perseverancia Ya yéndonos al Evangelio Este pasaje resalta la importancia De la fe inquebrantable Y la perseverancia en la oración A pesar de que muchos Intentaron callar a Bartimeo Él siguió clamando con insistencia a Jesús Llamándolo hijo de David Y pidiéndole misericordia Su fe en que Jesús podía sanarle Lo llevó a no darse por vencido Ante los obstáculos Así este relato nos enseña A mantener una fe firme Y a perseverar en la oración Incluso cuando las circunstancias Parezcan adversas Tercero La compasión de Jesús Y la restauración La respuesta de Jesús Al llamado de Bartimeo Refleja su gran compasión Y el deseo de restaurar su vida Sobre todo A los más necesitados Al escuchar su clamor Jesús se detiene Lo llama Y le pregunta ¿Qué desea? Cuando Bartimeo expresa Su anhelo de recuperar la vista Jesús lo sana milagrosamente Y lo más importante Le da la salvación Este acto de amor y misericordia De Jesús Nos recuerda Que Él está dispuesto A salvarnos A restaurarnos A perdonarnos A sanarnos Y a incluirnos En esta sociedad Y a llenar Nuestras vidas Con una gracia sanadora Que procede de Él Si acudimos a Él Con fe y humildad Oremos con el Salmo 99 Aclama al Señor Aclama al Señor Tierra etera Silvan al Señor Con alegría Entren en su presencia Con vitores Si Señor Que te aclame también Por todo lo que haces en mi vida Todo lo que has hecho Y todo lo que harás Pero sobre todo Dame la visión espiritual La vista No solo de ver con los ojos físicos Conociones espirituales Todo lo que haces en mi vida Para que así mi aclamación Sea más pura Y vea cuántas bendiciones Llegan a mi vida Y llegan a la vida de los demás Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y cuenta con mis oraciones Música 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 Música